Si viene penal a favor de Lubricantes Arana va a patear el balón Arana, Arana, Arana va a patear la pelota ¡Gol de Defensor Lubricante! Gol 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 señores, un gol de Arana la pegó muy bien estos partidos son de 180, como ya sabemos ya di vuelta, en casa siempre estamos más cómodos, pero igual el partido va a ser fuerte como lo ha sido el día de hoy, el equipo es un digno rival nos atacamos, nos atacamos, jugamos igual entonces el brigacho también va a ser un partido bonito